Hola amigos, cada día nos llegan noticias muy preocupantes desde China. El coronavirus tiene en alarma y en tensión al mundo entero. Hoy en este video te estaré hablando acerca de qué ocurre en nuestro cuerpo cuando es infectado por este virus. Si te interesa el tema, sigue conmigo. Esto es Medicina, Salud y Vida. Ya comenzamos. El coronavirus tarda entre 48 horas a una semana en incubarse dentro de nuestro cuerpo. Algunos casos han llegado incluso a demorar hasta dos semanas. Antes que te des cuenta, ya una persona que se contagia está enferma. Cuando esto ocurra, aún sin tener los síntomas, es capaz incluso de contagiar a todas las personas con las que interactúe. El solo hecho de hablar, toser, reír, estornudar, incluso el solo hecho de respirar, es más que suficiente para infectar a todas las personas que tengan contacto con un enfermo. Tienes que saber que en el caso de los estornudos, un simple estornudo posee hasta 100.000 partículas de coronavirus. Basta con que unas cuantas de estas partículas lleguen a tu cuerpo para que ya se produzca la infección. ¿Sabes por qué el coronavirus tiene tanto éxito a la hora de infectar a las personas? Es simple. Como todo coronavirus, es un virus que infecta al sistema respiratorio alto, el sistema respiratorio superior, las vías aéreas superiores. Esto le garantiza mucho éxito, puesto que no debe trasladarse mucho en el cuerpo para encontrar un sitio adecuado en el que infectar. Ahora, el coronavirus va a actuar una vez que esté dentro de tu cuerpo, como un espía microscópico, un terrorista microscópico. Dentro de su interior existen códigos genéticos de ácido ribonucleico, es decir, ARN. El ARN no es otra cosa que código genético, instrucciones que alteran el software biológico de las células en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el coronavirus va a unirse, va a pegarse a la célula y cuando lo haga, su membrana, es decir, su envoltura, se va a fusionar, se va a disolver con la membrana de la célula que está infectando y acto seguido va a penetrar en el interior de la célula. Una vez que esto ocurre, el coronavirus puede soltar, es decir, liberar su hebra de ácido ribonucleico, que contiene el código genético necesario para controlar y reescribir la información genética de la célula, controlándola y volviéndola, metafóricamente hablando, como una célula zombie. Va a usar los sistemas vitales de la célula y la va a obligar a que produzca, a que fabrique, usando las mismas sustancias presentes, los mismos nutrientes dentro de esa célula, para que fabrique nuevas copias de coronavirus. Un nuevo coronavirus que va a salir de la célula y va a infectar más y más y más células. Y el ciclo se va a repetir una y otra y otra vez, miles y miles y miles de veces, hasta que eventualmente la célula muera. Esta célula que ya está bajo control de ese coronavirus se vuelve una célula zombie. Empieza a producir montones, miles y miles y miles y miles de nuevos virus. Una vez que llega al punto en el que ya no puede seguir fabricando virus porque se ha desgastado demasiado, va a morir. Y antes de hacerlo, va a soltar una señal química, una señal de auxilio para que el sistema inmunológico actúe. Esta señal química va a estar compuesta por unas sustancias llamadas quimiosinas y también interleucinas. Lo que va a ocurrir es que cuando esto suceda, la señal química va a dispersarse por todo nuestro cuerpo. A este llamado van a acudir unas células especializadas en defensa llamadas macrófagos. Los macrófagos son aquellos sentinelas de nuestro cuerpo cuya misión es comerse, es decir, fagocitar aquellos patógenos o aquellas partículas extrañas dentro de nuestro cuerpo con un solo objetivo, mantener nuestro cuerpo a salvo de cualquier infección. Los macrófagos, lamentablemente, no son rival para un virus de esta naturaleza. Y es que lo que va a ocurrir es que el coronavirus al instante, en cuanto detecte al macrófago, se va a fusionar también, va a entrar al interior del macrófago y lo va a derrotar, lo va a controlar también. Claro, estamos hablando de una célula especializada de defensa que, metafóricamente hablando, no le va a poner la batalla tan fácil al coronavirus. Y es que el macrófago, antes de morir, antes de sentir que su integridad está en peligro, va a autodestruirse y al hacerlo va a enviar nuevas señales químicas para advertir, para alertar al sistema inmunológico que él ha perdido la batalla y que se necesitan medidas más radicales, se necesita una respuesta inmune mucho más enérgica. Una de las células que constituye una línea de defensa fundamental en nuestro cuerpo serían los linfocitos, pero ellos actúan al cabo de muchos días después, no actúan tan rápido como los macrófagos. Y es en ese momento en que acuden unas células especializadas llamadas células asesinas naturales, o como también se conoce en la literatura médica, célula NK por su acrónimo de célula natural killer, o sea, asesina natural. En este momento estamos hablando 48 horas, 5 días aproximadamente. El periodo de tiempo, el intervalo de tiempo es variable, pero bueno, el intervalo más rápido es 48 horas y el promedio 5 días e incluso una semana. Llegados a este tiempo, ya en nuestro cuerpo se va a estar gestando una ligera infección. Esta ligera infección va a producir dolores de cabeza, es decir, cefalea, va a ocurrir fiebre, el paciente se va a sentir cansado, con ciertos dolores articulares, ciertos dolores musculares, porque son los signos de que ya la infección está en curso. El virus está en proceso de incubación, pero todavía no ha comenzado la verdadera batalla que va a suceder a continuación. El coronavirus se ha trasladado y ha infectado completamente nuestros pulmones. Los macrófagos, como dije anteriormente, perdieron la batalla. Y es en este momento en que entran en acción las células NK. La función de estas células es radical. Ellas identifican las células controladas por virus, es decir, las células zombie se adhieren a ellas, se pegan a ellas y le inyectan un código genético con una instrucción muy simple, autodestrucción. Van a inyectar sustancias químicas especiales, código genético, que va a obligar a las células zombie infectadas por coronavirus a que se destruya, se autodestruya completamente. Y esto lo va a hacer con todas aquellas células zombie, células infectadas, que encuentre a su paso. Este proceso de destrucción por parte de las células NK a aquellas células infectadas por coronavirus va a, paradójicamente, va a acrecentar la neumonía, producto de la ya de por sí intensa inflamación que produce el coronavirus. Llegado a este punto, si al cabo de unas dos semanas el sistema inmunológico no logra contener la proliferación viral, entonces los daños al tejido pulmonar, tanto por parte del coronavirus como por parte de la intensa batalla que se libra en el interior de los pulmones, va a provocar daños graves e irreversibles al tejido pulmonar. La proliferación viral daña a los neumocitos, que son las células básicas funcionales dentro de los pulmones. Entonces comienzan a formarse membranas y alinas, hay mucha descamación e incluso paso de líquido a los espacios alveolares. El fluido dentro de nuestros pulmones va a dificultar cada vez más la respiración. El paciente va a sentir una disnea cada vez más intensa e incluso la piel va a empezar a tornarse con un leve color cianótico. Y es entonces cuando, en casos muy graves, la función respiratoria empeora tanto durante la segunda semana que ocurre el llamado síndrome de dificultad respiratoria aguda, una entidad conocida también en medicina como pulmón blanco. Esto va a llevar a un fallo multiorgánico y lamentablemente a la muerte del paciente. No todos los pacientes van a desarrollar esta condición. Ahora, la tasa de mortalidad del coronavirus ronda en la actualidad entre el 3 al 5% de todas aquellas personas que se infectan. Sin embargo, existen algunos pacientes que por su condición de salud previa están predispuestos a desarrollar manifestaciones más severas en el caso que se infecten por coronavirus. Estoy hablando de embarazadas, niños, ancianos y personas de la tercera edad. Personas que padezcan de condiciones, por ejemplo, que padezcan de enfermedades cardíacas, de enfermedades respiratorias como asma, enfermedad hormonal, obstructiva crónica, de aquellos pacientes que padezcan de diabetes. Incluso pacientes que tengan enfermedades sistémicas que cursen con deterioro de la función de los órganos vitales del cuerpo. También en el caso de pacientes que estén desarrollando una terapia contra el cáncer o pacientes que por enfermedades determinadas estén inmunodeprimidos. Es decir, con las defensas bajas. Existen muchos más casos, pero bueno, estos son los más comunes. Estas personas van a estar predispuestas a desarrollar manifestaciones muy severas en el caso de que se infecten por coronavirus. Mis amigos, esto es todo por hoy. Muchas gracias por mirar el video. Si te ha gustado, dame tu pulgar arriba. Por favor, apoya el canal, suscríbete y también comparte esta información que puede servir de mucha utilidad para tantas personas en el mundo que están ávidas de saber nuevas cosas sobre este peligroso virus. Si te ha gustado el video, déjame en los comentarios. Trataré de responder a la mayor brevedad posible. Acuérdate que puedes escribirme por medio de mis redes sociales, incluso por medio de mi WhatsApp personal. Los enlaces te los dejo en la descripción del video. Entonces, les deseo muy buenos días y por favor, cuídense, cuídense mucho. Muchas gracias por estar ahí. Es todo por hoy.